Lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Simplemente alaba Estás llorando alaba En la prueba alaba Estás llorando alaba No importa alaba Tu alabanza en el suchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Mata a sus ángeles contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Tierra baja para los que confían Camina contigo de nos y de ti Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Basta solamente Esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él en silencio Cuando Él siente a sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Alaba Simplemente alaba Alaba Estás llorando alaba Alaba En la prueba alaba Alaba Estás sufriendo alaba Alaba No importa alaba Tu alabanza en el suchará Dios va alaba Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Mata a sus ángeles contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él es bravada para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba 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 Adiós. Adiós. Y le preguntó a alguien de la casa de Saúl, ¿quién yo puedo ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia, honrando su amistad. Y Siba le respondió, existe uno mi señor que habita en los demás. Gracias. Bueno, es un privilegio para mí estar aquí delante de nuestro Dios y delante de ustedes y dar la bienvenida a la iglesia. Y pues dármela yo también, ¿verdad? Porque estoy por primera vez en esta temporada. Estamos recién desempacados, mi esposa y yo. Y dar la bienvenida a los que también nos acompañan en línea. Sean bienvenidos en el nombre del Señor. Y bueno, quiero compartir con ustedes una lectura que se encuentra en el Salmo 42, del 1 al 5. Pidiéndoles por respeto la Palabra de Dios que se ponen en pie. Y la lectura de la Palabra de Dios dice de la siguiente manera. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui, con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Oremos. Padre Dios, alabado seas ahora y siempre. Porque tú eres el único que mereces la alabanza de todo ser viviente. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tu pueblo estamos aquí presentes, Señor, para hacerte la reverencia de vida a tu nombre, Señor. Gracias porque nosotros somos un pueblo agradecido contigo por tantas y tantas maravillas que tú haces con nosotros. Un pueblo que no merecemos tantas cosas que tú nos das, Señor. Gracias por tus misericordias que tú nos das a cada mañana, Señor. Señor, en este día se le ha denominado el día, el día del Señor. Porque has determinado, Señor, un día en especial para que tu pueblo se reúna y te dé la honra y gloria. Y es hoy, Señor, que tu pueblo, pues, acudimos con gratitud y alabanza, Señor. Porque sin duda, cada día tú tienes algo que decirnos y algo que demandas de tus hijos, Señor. Señor, Señor, gracias, pues, porque somos un pueblo, como ya dijimos, Señor, agradecidos contigo, Señor. Y sin duda que tienes, tus hijos se han preparado con tus consejos previos que tú les has dado por medio de tu palabra, Señor. Esperando que seamos no solamente oidores, olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Señor Santo, gracias, gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Y esperándote, sí, Señor, con ansias de lo que tú quieres darnos para nosotros y que esos consejos, Señor, que tú tienes para nosotros, pues, que estemos asidos, Señor, para acatarlos y hacer hacedores de la misma, Señor. Bendícenos, pues, y que tu Santo Espíritu nos gobierne, nuestros corazones y nuestras mentes. Muchas gracias, pues, por lo bueno que eres para cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga a todos que están aquí en esta mañana, a todos que están mirando por línea, vamos a levantar el nombre de nuestro Señor Jesús con cánticos de alabanza. Canta con nosotros. Amén. 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 Puedas ver, aquí estamos para ti, aquí estamos para ti, tu aliento venga del cielo, dando vida al corazón, aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti, se abren corazones, nada se esconde a ti, me deseamos Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, ven santo Espíritu. Nuestro clamor sea un himno y en tu honor tiene lugar, aquí estamos para ti. Para ti, Señor, aquí estamos para ti. Que el poder de tu palabra trae la vida donde no lo hay, aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Se abren corazones, nada se esconde aquí, me deseamos Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, ven santo Espíritu. Se abren corazones, nada se esconde aquí, me deseamos Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, ven santo Espíritu. Se abren corazones, nada se esconde aquí, me deseamos Dios. Dios de poder y amor, se bienvenido aquí, Dios de poder y amor, se bienvenido aquí, se bienvenido aquí, se bienvenido aquí. Dios de poder y amor, se bienvenido aquí, que todo corazón despierte al adorar, Dios de poder y amor, se bienvenido aquí. Dios de poder y amor, se bienvenido aquí, se bienvenido aquí, me deseamos Dios. La cruz, mamá, le bendiga el amor En la león y el pichón, mi corazón sabrá Cuán grande y cuán veo eres tú Veo Señor de amor Veo Señor, te adoro Veo Señor y sé cantarás Tu poder y gloria, Dios, los cielos y el nando Las claras obras deliré en el sol No veo de tu maestad, despierto y caldo en mí Maravilloso y bello eres tú Veo Señor, mi amor Veo Señor, te adoro Veo Señor, mi ser cantarás Veo Señor, mi amor Veo Señor, te adoro Veo Señor, mi ser cantarás Abriste mis ojos al ver tu poder Mi vida, tu amor Veo Señor, te adoro Veo Señor, te adoro Veo Señor, te adoro Veo Señor, mi ser cantarás Veo Señor, mi amor Veo Señor, te adoro Veo Señor, mi ser cantarás Veo Señor, mi amor Veo Señor, te adoro Veo Señor, mi ser cantarás Veo Señor, mi ser cantarás Veo Señor, mi ser cantarás Amén Puedo tomar asiento Que Dios le diga hermanos y hermanas en esta mañana Gracias al Señor que nos bendice con un día más de vida Y con la gracia de que podamos reunirnos en esta su casa de oración Porque Él es bueno Ciertamente Él conoce nuestro corazón o nuestra parte más interior de nuestro ser No necesariamente el que pompea la sangre Sino es nuestro, lo más íntimo de nuestro ser Él conoce todos nuestros pensamientos y aún más de eso Yo le doy gracias, le damos gracias Yo le doy gracias Señor porque Él ha sido bueno para todos nosotros Porque Él nos cuidó y nos ha cuidado hasta hoy en este día Y como dijo hasta hoy nos ha ayudado el Señor Oremos al Señor y demos gracias porque Él es nuestro proveedor y nuestro salvador Gracias te damos bendito Padre Señor Dios Rey Celestial Dios Todopoderoso y Eterno Que por tu poder y tu gracia creaste todas las cosas Señor Y por tu gusto, por tu placer Señor Tú las creaste y las mantienes en existencia hasta en este día Gracias Señor porque te has preocupado de nosotros Y porque nos has amado Señor aún cuando estábamos alejados de ti Declaramos enemigos ante ti Señor En cuanto no escuchábamos tu voz Ni poníamos atención a tus mandamientos Gracias Padre porque en tu gracia y en tu amor Señor Tú nos has esperado pacientemente a que escucháramos tu voz Padre Y en tu Hijo amado por el sacrificio vivo Que Él hizo por nosotros nos has salvado Y te damos gracias Señor también porque Tú nos has cuidado y nos has guardado en nuestros caminos Padre Has cuidado en nuestro pie, en nuestro pesar Señor Y nos has guiado en la luz de tu presencia Por el mano de tu nombre Y el Señor recordando Señor que Todo lo que hemos hecho y lo que hemos trabajado y obrado Tú nos has dado la habilidad para hacerlo Señor Y nos has dado la bendición de incrementar el fruto de nuestro trabajo Y lo has bendecido Señor Venimos ante ti, trae ante una ofrenda Padre Santo Unos diezmos de esas bendiciones que de tu mano hemos recibido Le pedimos Señor que tú la recibas en nombre de Cristo Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador Amén Amén Que rompe el pobre del pecado Su amor es fuerte y poderoso El Rey de Gloria El Rey de Majestad Conmueve el mundo Con su estreno Y nos asombra Con maravillas El Rey de Gloria El Rey de Majestad Gracias sublime Es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida viste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Fuerzas de ti una vez más Y vamos a cantar al vencedor Y su nombre es Cristo Jesús Canta con nosotros Jesús te adoro Jesús te adoro Jesús te adoro Jesús te adoro Sentado en lo alto Donado en su amor Destinado a morir Por toda la humanidad Per el vencedor 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 Cristo Grande en poder Por los siglos Maravilloso El vencedor 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 Toda autoridad y victorias tuyas son. Cristo, digno de honra y de gloria, digno de adoración, el vencedor. Cristo, grande en poder por los siglos, maravilloso tu nombre, el vencedor. Señor, vamos a vencer por su sangre en la cruz y anunciando que el evangelio vencedor es en él. Señor, vamos a vencer por su sangre en la cruz y anunciando que el evangelio vencedor es en él. Vamos a vencer por su sangre en la cruz y anunciando que el evangelio vencedor es en él. Cristo, digno de honra y de gloria, digno de adoración, el vencedor. Cristo, grande en poder por los siglos, maravilloso tu nombre, el vencedor. Cristo, digno de honra y de gloria, digno de adoración, el vencedor. Cristo, grande en poder por los siglos, maravilloso tu nombre, el vencedor. Cristo, grande en poder por los siglos, maravilloso tu nombre, el vencedor. Nadie como tú, Señor. Amén. Tú eres digno de recibir toda la honra y toda la gloria. Amén. Puedo tomar asiento. Gracias al Señor que nos da tiempo para alabar y glorificar su nombre, engrandecer su nombre todos juntos. En esta mañana, hermanos, quiero hacer algunos anuncios recordándoles que a cada uno de ustedes que tenemos este miércoles, tenemos la oración a las seis. Quiero decir y recordarles que estamos orando por ustedes, hermanos, los que están luchando, los que están pasando por pruebas difíciles, hermanos, Dios va a contestar su oración. Siendo la voluntad de Dios, Él lo hará, lo cambiará si Él quiere, pero el Señor siempre va a contestar nuestras oraciones. Pero también los quiero invitar que vengan a las seis para orar y también tenemos estudio bíblico a las siete. A las siete tenemos para los jóvenes, los niños y español en inglés. Vengan, hermanos. Y otra cosa también que quiero recordarles, por favor, hermanos, los que gustan y los que sienten en su corazón de apoyar en reconstrucción de nuestra iglesia. Hermanos, es muy importante para que nuestro edificio se mejore y gracias a Dios porque hay personas que están viniendo todos los sábados, hermanos, y vamos a orar por ellos también, que ellos mismos están dándose de su tiempo, pueden hacer otras cosas, pero están dedicados para cumplir lo que está adelante de reconstruir nuestro templo, nuestro lugar aquí, el edificio. Entonces, hermanos, pero también queremos apoyar en dando de nuestra parte financiero, hermanos, los que sienten su corazón dar, hermanos, ese dinero va a ayudar para que podamos cumplir lo que del trabajo que tenemos que hacer. Entonces, hermanos, quiero tener una oración por nuestro pastor y su familia en esta mañana, no se sienten bien y queremos tomar este tiempo para orar por él. Y si podemos clinar nuestros rostros en este momento y vamos a ir a Dios en oración. Padre santo, gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Señor, en esta mañana queremos atraer nuestro pastor y su familia delante de tu presencia. Por sabiendo, Padre, que tú eres un Dios, Señor, que siempre estás atento de nuestras oraciones. En esta mañana, Señor, ahí de donde esté el Padre, te pedimos, Señor, desde aquí, que tú extiendes tu mano divino y que él pueda sentir, Señor, fortaleza en este momento. Señor, bendícelo, Señor, sea con él, sea con la familia. Que el Señor, tú, Señor, les dé ánimo en estos tiempos, Padre. Gracias una vez más por Cristo Jesús. Amén. Hablando de la oración. Tengo una pregunta muy importante para cada uno de ustedes. Es una pregunta que yo quiero que ustedes contestan en silencio y sea en serio. Es una pregunta muy, muy esencial. Y la pregunta es, ¿por qué orar? Diga usted mismo en silencio, ¿por qué oro yo? ¿Qué es lo que puedo recibir? ¿Qué es lo que, a mí, no sé, hay diferentes razones. Uno ora cuando se encuentra enfermo. Una hora empieza de orar porque hay una necesidad muy importante. Pero hay otros que no solamente oran por eso, pero también, y es válido. Pero la oración también se debe de dar para alabar y glorificar su santo nombre. Porque Él es digno de toda oración de alabanza. Y el Señor nos usa a cada uno de nosotros como instrumentos para llegar a la presencia de Dios por medio de Cristo y Jesús y por medio de nuestras oraciones. No olvide, hermanos, de eso. Ese debe de ser la prioridad. Aunque tenemos peticiones y es válido, pero que sea la prioridad de ponerse en oración o en ayuno para tomar ese tiempo, esa relación íntimo con el Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes han hecho eso de veras en su corazón? ¿Por qué orar? ¿Nunca has pensado usted, hermanos, también cuando están pasando por pruebas y cosas en sus vidas y no has oído la respuesta de Dios? ¿Quizás Dios no ha contestado su petición? Yo le doy gracias a Dios por una abuela que por muchos años oró por nosotros, por mí, por mi familia. Porque en realidad éramos descartados, lejos. Aunque íbamos a la iglesia, pero hermanos, en realidad nuestras vidas no estaban en línea con el Señor. Pero gracias a Dios que tuve una abuela que siguió en oración hasta que llegó al punto que el Señor le llamó a la presencia de él. Y usted me dice, pues, ¿cómo sabes tú? Y quizás, no sé si le ha dicho en tiempo pasado, pero le voy a decir otra vez para que se recuerdan. Que yendo ya como de adulto, yo y Mary fuimos a la iglesia metodista, donde fui yo criado. Y ahí vi unos ancianitas y me dice, y yo le digo, hermana, pues yo me acuerdo de usted, porque tú eres, tú eres en tiempo pasado mi maestra de la escuela dominical. Y ella dice, pues sí, yo me recuerdo, porque siempre estaba corriendo para traerlo, para que se pudiera estar quieto. Entonces, ella me dice, sí, me recuerdo de ti. Y la hermana Sainz, que está a un lado de ella, dice, Sí, yo me recuerdo de usted y la familia, tu familia. Y dice la hermana Sainz, gloria a Dios, porque siempre tu abuela estuvo en oración por usted. Siempre estuvo y le ponían petición y nosotros estuvimos en oración por usted. Y ahora dice, pero aunque tu abuela no lo vio aquí en la tierra, pero en los cielos está glorificando a Dios, porque ha contestado la oración de ella. Y no solamente ha contestado la oración de ella, pero también el Señor le ha llamado como pastor y podemos glorificar a Dios, porque hemos visto en cómo Dios contesta las oraciones. ¿Por qué oramos? ¿Te has sentido de preguntar, hermanos, en tu vida? ¿Has preguntado en tu vida esa pregunta? ¿Cuándo todo no está yendo bien? ¿Cuándo se ha confrontado con una despedida de un amor, de un familiar que ahora no está aquí con nosotros? Y esos sentimientos, sí, son válidos, pero también, hermanos, quiero decirles, es la oración que nos da a nosotros la fortaleza para seguir adelante, para decir, yo puedo decir, hermanos, en las luchas, en esas pruebas, en esas pérdidas, hermanos, yo he podido hacer uno de los dos. Oír de las cosas de Dios o ponerme más adelante en el Señor. Y yo he escogido, hermanos, de ponerme más adelante buscando el rostro de Dios para que Él mismo me pueda dar la fortaleza, lo que yo necesito. Porque déjenme recordarles, hermanos, que Dios, sí, tiene cuidado de cada uno de nosotros. Yo quiero decir, hermanos, ahora no me recuerdo, pero don't give up. No se quede atrás, pero pon tu confianza en el Señor Jesucristo. Él va a contestar nuestras oraciones. Quizás le va a contestar diferente de lo que nosotros queremos, pero Dios sabe lo mejor para nuestras vidas. Y quizás estamos luchando todavía y sentimos que Dios no ha contestado nuestras oraciones. Quizás es porque Dios mismo nos quiere enseñar algo. Nos quiere mostrar paciencia, quizás. Nos dice, espere. Y muchos de nosotros perdemos la paciencia de esperar en Dios. Y llega el momento que nosotros mismos queremos arreglar los asuntos en nuestra manera y no a la manera como Dios los quiere hacer para cada uno de nosotros. Porque, hermanos, de todo corazón, hermanos, yo en realidad creo que Dios contesta nuestras oraciones. Siempre su oído está atento de nuestras oraciones. Hay personas que se encuentran enfermos. Hay personas que tienen cualquier problema en sus vidas. Pero, hermanos, sabes que me recuerdo siempre en Marcos capítulo 5. Allí nos dice la historia de una mujer que tuvo un flujo de sangre por muchos años. Allí en Marcos capítulo 5, empezando con los versículos 25 al 34. Y esta mujer, hermanos, perdió todo lo que ella tenía, sus finanzas. Perdió todo. Y no solamente eso, hermanos, pero también fue desechada. Desechada porque para los judíos ella era una mujer no limpia, sucio, yo creo que se puede decir. No solamente físico, pero también espiritual. Sí, gracias, hermano. Ella tuvo esa enfermedad. Y esa mujer, hermanos, dice la historia. Bueno, yo pienso que podría ser una de las dos cosas. Quizás decir ya, basta ya. Así ya no voy a hacer, no voy a hacer, no va a haber cambio en mi vida. Pero esa mujer, cuando Jesús estaba pasando por la ciudad, ¿qué hizo? No perdió la fe. Y lo que hizo ella, en su mente, ¿qué dijo? Si solamente yo pudiera tocar la vestidura del Señor, entonces se ve sanada, sanada. Y hermanos, la mujer tuvo esa fe y tuvo ese ánimo. Quizás estuvo cansada. No solamente física, pero espiritualmente. Estaba cansada porque esos doce años Dios no escuchaba su petición. Pero llegó el punto cuando ella no dejó de creer. Y tocó la vestidura del Señor cuando vinieron todos apretando al Señor Jesús. Y que dice el Señor Jesús, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y dice uno de los discípulos. ¿Por qué preguntas? Hace preguntas, a todos que le están tocando. Pero el Señor Jesús, ¿qué dijo? Pero sentí un poder salir de mí. Y la mujer, ahí tuvo que decir, fui yo, Señor. Oh, hermanos, así el Señor, hermanos, Él escucha nuestras oraciones. Entonces, no desmayes, hermanos, porque el Señor siempre estás escuchando. Y así es el Señor. Pero la cosa también, quizás podemos decir. Porque yo en realidad creo esto. Si no estamos bien con Dios, si no estamos en línea con el Señor, ¿cómo puede el Señor escuchar nuestras oraciones? Hay que tener que ponernos bien con el Señor. Porque en la oración nosotros encontramos la esperanza. Encontramos la esperanza en Él. Es el único, hermanos, para resolver la solución de cada problema que nosotros estamos confrontados en nuestras vidas. Y hermanos, para decir que en realidad Dios no está obligado de contestar nuestras oraciones como nosotros queremos. Él sabe lo mejor para nosotros. ¿Estás pasando por esas luchas? Él sabe lo mejor y Él sabe cuándo va a resolver esos problemas. Hermanos, hermanos, porque el Señor ve el cuarto grande de nuestras vidas. Y es por eso, hermanos, no me desmayo de orar. Aunque a veces me siento cansado. Hay momentos que usted se siente cansado de no orar. ¿Han tenido ustedes ese momento, hermanos, de decir, yo no quiero orar? Una noche, estaba ya para dormir. Mi esposa dice, vamos a orar. Vamos a orar. Dije, no, estoy cansado. Y ella dice, bueno, no vas a orar, yo voy a orar. Entonces dije yo, sí, yo debo de orar. Porque ese cansancio, hermanos, afecta nuestra vida de no orar. Pero si cada uno de nosotros tomamos ese primer paso de ir a Dios en oración, hermanos, uno se va a sentir feliz y alentados, hermanos. Porque es lo que hace la oración para cada uno de nosotros. Y no solamente eso también, hermanos, pero también oramos. Porque nosotros mismos queremos saber que nosotros no estamos solos, que el Señor está a un lado de nosotros. ¿No lo cree usted, hermanos? Que Dios está a un lado de usted. Y a veces se siente solo. Pero Dios está ahí. No estamos solos. El Señor está con nosotros. Y si ven en segunda de crónicas, capítulo 7, capítulo 20, perdón. En segunda de crónicas, capítulo 20, encontramos ahí que Josafat, Josafat, él mismo, estaba confrontado con algo difícil. Y que venían en contra de él. Y ahí estaban listos para atacar al pueblo de Dios. Y ahí vemos, hermanos, que la palabra de Dios dice que había muchos soldados ahí listos para atacar al pueblo de Dios. Pero gloria a Dios, hermanos, que si pongamos nuestra fe en el Señor, nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús. Y dice ahí, hermanos, en el capítulo 6. Ah, perdón, capítulo 20, versículo 6. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú, Dios, todos los cielos? Josafat está hablando. ¿Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está a tu mano la tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste los moradores de esta tierra delante de tu pueblo, Israel, y dijiste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para que siempre, y ellos habitando en ella, te han edificado en el santuario de tu nombre, diciendo, si mal vinieres sobre vosotros, oh espada de castigo, oh pestelencia, oh hambre, no nos presentáramos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti y tú, tú oirás y salvarás. Josafat tuvo que recordar de lo que Dios hizo en lo pasado. Y eso me da aliento a mí, hermanos, de saber que en los tiempos pasados Dios me ha ayudado a mí. Y así también le quiero ayudar a ti mismo, hermanos, porque Dios tiene un plan para ti. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo escribe en la iglesia de Filipenses y él escribe estas palabras, por nada estéis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Pero, ¿cómo lo hago? Con acción de gracias. Te dándole gracias, hermanos, todo lo que está venido, todo lo que ha venido y está viniendo en contra de ti. Puede ser enfermedad, puede ser mi cáncer, puede ser tú, tu enfermedad, pero saber que tú mismo puedes darle gracias a Dios porque Dios no le ha alejado, Dios está contigo con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Pueden decir amén, hermanos? El Señor está con nosotros, hermanos. Y también nos ha sorprendido cuando vienen las pruebas y las luchas. Es lo que dice Pedro, ahí en Pedro, capítulo, primero de Pedro, capítulo 4, 12, que no deje que nada te sorprende cuando ha venido contra ti. Esas luchas y pruebas. Y a veces, hermanos, nos sorprendemos y nos quedemos asustados. Pero ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted mismo, hermanos? Bueno, la primera cosa lo que tenemos que hacer es reajustar nuestro enfoque, nuestro corazón en la vista del Señor. No en ti mismo, no en tus problemas, no lo que está pasando, no en tu enfermedad, hermanos, no en eso, no, hermanos. Pero enfocar nuestros corazones y nuestros pensamientos no en las crisis, pero de fijar nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Porque dice, cuando nosotros hacemos eso, así como dice Pablo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones en Cristo Jesús, ese es el momento que la paz empieza a sentir en nuestras vidas. ¿Usted tiene paz? Si no tiene paz, hermanos, empieza a darle gracias al Señor. No solamente eso, hermanos, pero también cuando nosotros empezamos a orar deja que Dios da una oportunidad para ser envuelto de todo de su vida. No deje Dios afuera. Mira lo que dice en el versículo 15 de Segunda de Crónicas, capítulo 20, en el versículo 15, y dijo, oíd, Judá, todos y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedretréis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino es de Dios. La batalla es de Dios. Pero a veces ustedes piensan que son más fortalecidos que Dios. Sienten que tú tienes más fuerzas y más pensamiento que Dios. Yo lo hago todo, yo lo puedo hacer, lo tengo que hacer de la manera que yo quiero, yo tengo poder para hacerlo, yo tengo dinero para pagar ese médico. Qué bueno. Pero deje que Dios toma primeramente la oportunidad en tu vida. Todo en tu vida, hermanos, se requiere Dios, la existencia de Él mismo. ¿Lo podemos hacer, hermanos? ¿Lo pueden hacer? Y esa pregunta va para mí también. ¿Lo voy a hacer? Sí. Pero hay momentos que yo fracaso y hay momentos que usted fracasa. Pero, hermanos, no se quede ahí. Levántate en el nombre del Señor y dale al Señor otra oportunidad más porque Él quiere hacerlo para ti mismo. ¿No lo crees, hermanos, con todo tu corazón? Así es, el Señor nos da la oportunidad. y no solamente eso, hermanos, pero también eso me ayuda a mí y ojalá que le ayude a usted para comprender, comprender aún más el amor de Dios, que Él tiene un amor tan grande para mí y para ti que siempre estará un lado de nosotros. No nos va a dejar, no nos va a desampararar. Hermanos, usted puede pensar buenas cosas de Dios. Puede llegar el día domingo y decir, ay, yo voy a ir a la iglesia, voy a pensar ahora del Señor, pero más allá voy a pensar de otras cosas, voy a pensar de mis problemas, pero ahorita no, yo voy a pensar y meditar en Dios, pero cuando te vas de aquí o cuando estás en tu cama, no puedes dormir, se mortifica mucho empieza la ansiedad. Yo sé cómo es la ansiedad, yo sé cómo se siente la ansiedad, porque cuando yo, hermanos, pensé y llegué al punto de mi vida por muchos problemas, yo le pregunté a Dios, Señor, a lo mejor tú no me has llamado al ministerio y yo me recuerdo que cuando yo estaba sentado afuera sentí un dolor como ataque de corazón y fue la ansiedad porque, hermanos, ya no pude, ya no pude aguantar, ya no, y nomás sentía esa ansiedad, pero vino otro pastor y oró por mí y me dijo yo quiero que prediques el domingo que viene y ahí otra vez sentí, hermanos, ese poder, esa fuerza, porque, ¿qué? porque alguien estaba a un lado de mí orando y dándome ánimo y decir predica el domingo y ahí hace más de 30 años que todavía estoy predicando la palabra de Dios porque Dios me dio oportunidad otra vez porque Dios me ama porque Dios está a un lado de mí aunque yo pensaba que no pero ahí estaba Dios y ahí lo mismo está con usted está Dios con usted Dios mismo le quiere le quiere ayudar hermanos Él es nuestro fortaleza Él es nuestro auxilio pronto auxilio en las tribulaciones pero haga su parte ore y pide a los hermanos que oren por usted estamos aquí los miércoles oren díganos estamos mandando textos tenemos grupo de oración no solamente miércoles pero la cadena de oración la cadena de oración domingos de la mañana empezando el servicio estamos orando hermanos alguien está orando por usted pero también hermanos usted también toma la responsabilidad de ponerse delante del Señor en oración y ruego y vas a ver hermanos que aunque pasas por esas pruebas vas a sentir fortalecido amén vamos a inclinar nuestros rostros en esta mañana Dios le está llamando para que usted mismo se entregue una vez más en la oración de tomar usted mismo responsabilidad de orar lo siente en su corazón si usted quiere pasar y orar vamos a orar venga ahorita si quiere levantar su mano está bien pero si hay que Dios la bendiga 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 hay alguien más Dios la bendiga Dios la bendiga Dios la bendiga hermanos Dios la bendiga si gusta pasar también hay algunos pasando para unirnos en la oración y pase la congregación que se pongan de pie y vamos a a tener una oración y también vamos a ser despedidos y si hay alguien enfermo pues ponga su mano con esa persona y vamos a interceder también el Señor lo conoce todo solamente queremos orar y orar por los que levantamos su mano Padre Santo en esta mañana te damos gracias porque Señor hemos faltado de la oración Señor yo puedo decir también que yo soy culpable porque a veces Señor yo paso el día y y pues así como humano Señor no tomo tiempo para orar pero tú Señor lo sabes todo por eso no lo voy a esconder Padre y así y así como algunos también Señor que en realidad quizás no están orando o quizás no más a veces pero Señor danos a nosotros la oportunidad de siempre estar en oración dándote gracias Padre en saber Padre que tú estás con nosotros de tomar un tiempo de oración para tener una relación íntimo contigo Padre Señor en tu nombre Padre te pedimos que nos perdonas como iglesia Señor como si no hemos hecho eso Padre y ahora Señor te pedimos también por los que están enfermos Padre oh Dios tú eres grande todopoderoso así como esa mujer Señor que tuvo flujo de sangre Padre ella solamente dijo en su voz silencio si solamente pudiera yo tocar la vestidura seré sanada así Señor aumenta Señor nuestra fe en decir si nosotros podemos tocar tu manto Padre también nosotros mismos sea sanado o sea nuestras oraciones contestadas Padre te pedimos la bendición sobre cada hermano y hermana que han pasado y los que están en las bancas Señor que han levantado sus manos que tú Señor los bendiga darnos ánimo darnos fuerzas y ahora Señor te pedimos que tú nos despides bajo tu dirección ahora Señor por Cristo Jesús Amén estamos despedidos hermanos a ver si puedo bajar un saludo que tú te pedimos a ver si no 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 Gracias por ver el video.